el día de hoy mi gente está comiendo mi gente frito con salami que yo ni quería comprar una cadena de oro y cuando viene a ver los dientes que se va a tener que poner de oro te dio para oro ahora de que aunque tú no lo creas es una de las buenas inversiones que se puede invertir en oro el oro siempre está subiendo no 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 porque él dice que me pierde en eso si él tiene baño 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 de que oye ahora baño no guarda yo en el perla negra mi gente el día de hoy mi gente vamos para el perla negra sabe que el perla negra tú verás mi gente eso es un balcón negro que hay en jarabacoa durisísimo mi gente el perla negra vayan ubicando en su mente desde ahora mi gente todo lo que conlleva el perla negra todo lo que vieron la película de jazz paro y esa cosa el perla negra monkey de luffy aquí vamos a encontrar el one piece y mi gente aquí hicimos una breve parada mi gente porque es richie richie va a subir a caribe pre no se ha buscado un dinero una vaina que la manda no sé pero aunque lo que me gusta la perla negra mi gente es una villa en esa villa mi gente melaza pero planeamos que estén el team pop y o sea código tiempo pie de isia lenny y vino la pop y blanca verdad y también va el team sirenita sirenita tiriguillo popota y todo y nosotros también que vamos para allá y eso fue de la tuya que se sepa tú fuiste que digite que vamos a una vida que sea le vamos a un tabato a ver qué van a hacer para que se sepa igual busca el vídeo y lo voy a poner aquí míralo aquí mi gente donde lo dice yo no puedo acercar que hagan tanto desacuerdo aquí en mi peor hay vídeo yo lo voy a juntar todo a todo esto va a juntar richie con daisy tiffany sirenita y todo esto con todo el mundo que va a tenerlo igual para una villa y me lo voy a llevar a tu invitado y ellos lo van a saber llevar tú a ver que quede el canal por su lado va a poner allá todos juntos el motivo de esta fiesta es la unión la unión en la unión está la fuerza no pero no está mala la idea que invitarlo uno por uno por cada uno por su lado una vida que sea lejos para que no puedan volver para atrás como para santiago la vega está ahí mismo para eso pero mira se nos dio y yo le dije que el perla negra que es la negra pero yo no estoy hablando mentira el perla para el perla negra que vamos ahora que es el perla negra y que no sabe la pop y mi gente la invitaron las otras públicos que ya hablan y ya que la mamá y ella yo creo que ya no saben que nosotros vamos voy a invitaron a nosotros y no te dijimos como si quizás y si quizás es de nosotros vamos a llevar así que ya ustedes saben mi gente de camino a la perla richie ya usted está sobre actuando un pecho no quiere así como usted tiene que tener un pecho sencillito como que se llama hola cómo estás cómo estás qué bueno me alegro y hasta que llegamos mi gente ahora mi gente una breve parada en el este futuro aquí porque lo que hay esta que está de hambre mi gente en verdad ya son como las 2 de la tarde por ahí que ahora la 2 y 59 la 3 mi gente ya ustedes saben vamos a ver que no venden aquí ojalá cojan tarjeta y al parecer mi gente hay de todo hasta cajero y enfríate pero mi gente cogido varias cosas ya pero es usted debarán a melaza cuando lo vea no va a traer pieles recuerdo la primera vez que nosotros vinimos no yo lo abrizo con melaza ellos vienen atrás mi gente melaza viene atrás melaza no es el organizador de la villa no se lo ha llevado richie todavía aparece mi gente esto es un aperitivo una altura que se afuera mira mira se mataron perdiado me gusta 2 y pico yo con eso lo hago yo con eso lo hago yo con eso lo hago entiendes yo soy una gente que no come mucho y hasta que acabamos de salir del full throw mi gente pero miren lo voy a recordar por siempre se pulveró mi gente no como fuera de su casa miente 3 si me pregunto delante del estable mi gente como tres mil pesos miren en a tres funditas la rígida de yoli la mía la de richie como 400 pico 300 por ahí y de abajo yo dos cositas pero hay una sola cosa mi gente que se lo voy a enseñar ahora que es lo más caro de todo y es lo más pequeño gente miren lo aquí esto es lo más grande 200 pesos como 250 240 por ahí mi gente richie vamos a probarlo esto porque si eso hizo tanto nada más por esto lo vamos a desacreditar si está malo lo desacredito yo lo desacredito miren lo mi gente si está malo hay que decirlo si está bueno está bueno eso hay mi madre está dando 200 y pico son como como cinco dólares por ahí cuatro dólares por ahí pico y vamos a ver miren 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 mi gente miren 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 pepe con un pedazo eso vale dos y pico tiene que hasta largar la vida mío eso richie coge un pedazo apruebalo no aparece la semilla de la imita no mínimo tiene que ser eso agarra 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 para coger un chingada es bueno es verdad es bueno déjame ver vale la pena es muy dulce vamos a ver vamos a ver si en verdad vale la pena mi gente bueno bueno es bueno pero bueno pero 250 la lava de un carril de goma coño coño Miren el lugar mi gente, párense ahí y compren de eso. Y ya estamos llegando mi gente, estamos ya como a dos minutos, miren cuántas vacas hay por ahí. Bárbaro. Y la perla negra, usted me dijo que era un barco, ¿cómo va a ir un barco para acá? Usted sabe si es barco de vaca. Richie, tú quieres arruinar las sorpresas Richie hace rato. ¡Diache! ¡Abre! ¡Abre! Miren que el Peperoica abriendo el perla negra. ¿Qué? Este nuevo año, ¿tú no quieres entrar luego positivo? Positivo, pero dime, eso es positivo, eso es positivo para ti, dime la verdad, es positivo para ti. Tu veras, Richie, ¡Diache! No, no, mi gente, mi gente, mínimo, mínimo, Michael tiene que ser enemigo mío. No, amigo que yo soy, que te voy a conseguir más amigos. No, no, no. Conchale. Richie, te vas a quillar con uno. Con yo, vale. Mi gente, ahí están todas las creaciones de Richie. Richie. No, señor. Yo no te voy a poner a decir que abre sala ni abre sala, a hablar con ella, a solucionar los inconvenientes. No, hombre, mi gente, hombre, mi gente, no puedo caminar, me vean los pies. No, 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 en verdad, macho. Ah, a solucionar todos los inconvenientes que usted tenga. No, hombre, no, en verdad, está... Mira, mira, yo no te dije que el perla negra, mira la que es negro. No, no, pero tú me vendiste un sueño a mí de que era para un barco, una vaina. Pero mira que aparece un barco. Mira que chulo está eso, mira, mira. Ay, qué chula. Se mueve esa panza. Ay, chavo. Chavo, yo estoy desgraciado. Luego llegué y le dije, Richie, te vas a quillar porque tú tienes balón. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, no, me tengo una banda, estoy quillado contigo. Mariquita, pero yo te dije normal. Pss, pss, pss. Tienes dos. Richie, discúlpame, Richie, discúlpame. Yo soy empleado de Michael. ¿De qué? Mira, muchachos, el diáche. Todo el mundo sabe que yo soy empleado tuyo. Mentira, mentira. Tú eres que conoces las redes, ¿sabes? ¿Para quién yo trabajo? ¡Y a ver cuántas mujeres! Voy ahora. ¿Para que parezca que van? Yo te dije algo, mira que ya estás mirando. ¿Qué? yo lo voy a sacar solo miren hará ganó del viaje yo me saca todo esto venga lo que me lo trae a no yo no traje romo yo no traje romo romano barón pero las puertas que lo sacan por ahí adelante porque por ahí te puede romper y si me esperan adelante ella te va a apelar adelante contigo también yo no te digo yo no viste ya mío me gusta me gusta más yo le dije que era para otro lado venga venga el mundo va a matar a mí tú ella todo si yo salgo vivo de aquí quedó muerto si yo salgo de aquí mira vivo para contarlo yo lo juro de los hombres el empleado de marco y hago lo que más con el marco está nervioso yo ahora eso es lo que yo quiero que se sepa y nos amamos todo como van a tratar las mujeres de ahora en adelante y ya y 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 también estamos en el 2024 y eso clavo pasado cuando hay silencio hay problemas vamos a ver muchas cosas buenas porque me lo voy a quitar todas ya me borré un pedazo de mi gente la operación fue un éxito pero la operación fracasó completa 30 segundos de haber llegado me quieren ahogar me di en galletas me di en palo me di en besito me demanda la única que me gusta la única que me gusta mi gente ha estado hablando tanta cosa fuerte que se fue para el carro mi gente como puede ser una mujer edique tan linda miren la cabeza y cuando se quilla se transforma no la pregunta es que le hizo a ustedes exacto la gente no lo sabe la verdadera cara de una hipócrita no lo saben pero este es una novia ahora porque ella me di cuenta pero tú tú está más de ciava era mínimo entonces porque cuál es el yo tengo que tener contenido y ahora sí tú me hizo pero ya oigan este ejemplo oigan este ejemplo si ustedes van por ahí caminando en el supa sol y vengan si que se cae está todo guayado que no se puede parar ustedes lo salvan el dios que no que lo grabemos si yo tengo que pasar por arriba el diablo wey diablo me dicen que da mal amico richio yo no me paro pero eso es lo que yo quiero que hagamos aquí yo no me paro pero yo puedo llamar 9 11 para que lo vaya a arreglar ver eso es y le vamos a aprovechar el día de hoy para grabar todo lo vamos a grabar y aquí es que llegue el 9 11 ya sea friquitito ah quiere hacer contenido desahogo con el frente a frente para tu canal o para el de pan de sea para mí yo no va ni para él tampoco no pero ustedes no lo quieren ustedes un desahogo frente a frente para que ya culmine todo ahí claro un cara cara vamos a hacer vamos a hacer un rollo el rambo pepe yo de parte de richi para ustedes ya que ella de aquella no me gusta no que yo le quiero apaciguar si no ya venía para que son de problemas y la gente sabe quién es diablo un cara a cara vamos a hacer yo puedo que venga vamos a hacer nada vamos a pasar me laza está apaciguando a lenni por ahí diablo a lenni dame espérate más te dame un besito a la cámara les amos a todos y todas pero tengo pique mi gente el más afectado soy yo aquí por uno querer el amor y la unión o sea no unión pero aunque sea si richi se cae por ahí en una paso manejando la tuya no se puede parar en nada el vino aquí no se interpretaba y ha cruzado palabras el vino y se sentó ahí normal y después se alteró él no sabía no está no claro porque todo lo que le iba a decir ya lo dijo en los vídeos las que no hemos hablado somos nosotros y como yo no he querido la oportunidad de hablar con él no no lo no lo he querido desmentir porque tampoco queremos crear un canal lleno de chismes eso no lo grabé por la barra mi gente me quiero acuerdos con ustedes balsa de mujeres y mujeres locas es verdad es verdad es verdad ay a ver 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 diablo coñón pero que me trajiste si no hay mi amigo yo voy a ver está aquí atrás abajo wey pepe me cogí un chocolate dice que me compro una buena Diablo diablo wey pero de no yo les regale todos mis besos que va bien wey viva yo creo que hoy todo el mundo me va a hacer broma de se han pasado compran una nueva ¡No te vas! 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 ¡Venga! Tú sabes que yo no puedo caminar el monte ¡Llegas! 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 ¡En el medio! ¡En el medio! ¡Un besito de tres! ¡Un besito de tres! ¡Llegas! ¡No te vas! ¿Qué es lo que estás pasando? ¡Dos mujeres! ¡Eres un cabelo! ¡Dos mujeres! ¡Dos mujeres! ¡Dos caballos! ¡Dos caballos! ¡Dos caballos! ¡Dos caballos! ¡Dos caballos! ¡Dos caballos! ¡Nos podemos subir en la vaca! ¡Dos caballos! ¡Ey! 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 Súbete Pepe. Cuidado Pepe. Ah no señor, vámonos a buscar los caballos. Aquí tienen toditos mío, miren cómo está la poca ahí, miedosa y el cáncer también. ¿Tienes miedo? No, yo no tengo miedo. Él corre mucho. Ahorita yo lo vi que se han mandado ahí. ¿Te has visto un toro mandándose? Ya estamos metidos en su área, ya si nos jodimos. Es que ellos, y en el medio. ¿Y qué? Ay Lenny, mirale la cara, Lenny. Sentimiento cero. Casi nos jodimos ya el cáncer. Es solo caballo. Mira la primera que me voy a montar. No, yo es la que me voy a subir ahora. Qué lindo ese caballo. Sí. ¿Nos podemos subir? No. Mira que es donde viene. Pero eso no va a pelar aquí. Dini, dini. Ay que chavo. No. 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 No hace nada. Pero es que... No es que me está diciendo lo contrario. Agarre el caballo. Súbete vino. Lo más grande. Agarre el caballo. Agarre el caballo. Mira la propuesta. Pero lo agarre. Mi gente. Mi gente. Oigan que es lo que es. La cosa se fue de una manera que yo no me la pensaba. En verdad yo pensaba que. Ese enojo. Como esa cosa de las redes. Yo pensaba que era más por las redes. Que en vida real. Y yo. Por tal de metido y vaina. Junto a Melaza. Decidimos como. Traerlo de sorpresa Richie. Y. Las popis. Pero. Qué pasa. Richie. Me gustó eso de Richie. Que actuó de una manera sumisa. Un ejemplo. Él llegó y vio todo. Y me dijo. Diablo. Marcos. Tú no debiste hacerme eso. Y yo le dije. Eso no es nada. Tú sabes. Yo dije que por un tablo y vaina. Va a ser. Va a subir el dron ahí. Me manda una toma de esas. No voy a mandar nada. Y. Mi gente. Ahora mismo. Eh. Discutieron fejamente. Todos lo vieron. Y se fueron para allá. Estaban haciendo una toma de unos caballos. Es posible que ya todos lo vieron. Si Pepe grabó o algo. Pero. No me gustó eso de ella. Porque. Eso no es nada. Digo yo. Pero en verdad. La perla negra. Es esta. Miren cómo está. Negrecita. Por todos los lados. Parece de un dimel. Pero tiene dos. Sale completa. En el canal de Richie. Por dentro. Como es todo por dentro. Y. Vamos a esperar a que lleguen los muchachos. A ver qué hacemos. Un aire. Un aire bacanísimo. Por tú lo puedes prender. Y ponerlo de abanico. Tú no crees. O. Claro. Y acaban de llegar mi gente ahí. La otra persona. No sé cuáles son. Vamos para el pueblo a Calibray. Te quedaste. ¿Eh? Vámonos. Para el pueblo a Calibray. Te quedaste. Vámonos. Que la gente. Yo lo dejé para una finca para ir. Una finca. Un día. Un día. Y pídese para acá. En este bandidaje. ¿Puedo meterte a motel en esa piscina? ¿Eh? ¿Puedo meterte a motel en esa piscina? ¿Y para qué? No, porque no es mío. ¿Y dónde? Eh. ¿Puedo meter a la pasola en esa piscina? ¿Para qué? Ay, marco. ¿Para qué hay aquí? Vámonos, Marco. Es que yo. Buenas. Oigan, vamos a ver. Pero hoy gente andan con un coro como diente. Gente, deja la grabadera cuando nos está hablando ya. Gente, vamos a conocer la grabadera por dentro. Ahora a Richie le traen la pasola de él. Eh, se usan pilas para acá esa, eh. Sí, va. Yo he visto muchas. Vamos a mancharla. Bueno, la tiran en el agua. Te veo como un baño a esa, como por tirarla. La tiran en el agua. No. Ahí. Y al final de la jornada nosotros, mi gente, vinimos desde ese burro por ahí que andábamos. Y aquí miren con qué me esperas. Tengo a lo tú. A lo loco, loco, loco. A lo peor. No, pues no. Y ahí queda de ese lado. Mira esto, mira. Como lo tapamos. A lo peor. No, eso va a ver chulo, loco. ¿Quién fue que lo cocino eso? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mi gente, buena noticia. Fue un desastre en su totalidad. El junte de Richie y las mujeres. Pero ahora fuera de cámara. Esa fue la promesa que hicimos. Hablaron. Hey, fuera de cámara. Hablaron con Richie. ¿Qué pasó? Sí. Todo quedó. Ah, todo lo que nos vemos. Hey. Fuera de cámara. Hablamos con Richie. ¿Y qué pasó? ¿Con quién? Con Richie. Ustedes, todas las mujeres. Hablaron con él. Le dije lo que le tenía que decir, pero en privado. ¿Y cómo terminaron? Bien. Ah. Me gustó. Mi gente se desahogaron. Ahí hubo hasta lágrimas, mi gente. Pero no lo pude grabar. Pero... Esa fue la regla. No vamos a grabar nada. Porque es una... Es una... Es un privado. Mi gente se desahogaron. Y de todo, ¿eh? Está tapado la ropa. Ajá. Está tapado. Pero todo quedó heavy. Ah, miren a Richie por ahí donde anda. Viene para acá. Tomé. ¿Qué es lo que es Richie? 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 A ver. Ya está hablan y todo. ¿Ustedes ven? Esta vaina está... Mirenlo. Mirenlo. Y aquí salen hasta novios. Ah, no. Verdad que... Mi gente. Lo que yo no sabía de estas mujeres es que tienen educación. Miren qué silencio hay aquí. Y es porque están comiendo. Cuando están comiendo, no se habla. Jajaja. Wow, pero qué educadas son ustedes. Ah, pero cuando usted se puede salir a la calle ya. Michael, llévate tu plato de aquí que no quiero más. El diablo. Pero tú te mueres con el guinele. Jajaja. Pero ni en la loma de Jarabacoa se encuentra. Escúchame, mi gente. ¿Qué hablamos ahora? Y mi gente. La noche ha caído resplandeciente. Miren esta gente tirando para los lados. ¿Qué fue? Vino. Está potente. Y como tú aquí en Jarabacoa no tiene frío. Ni nada. Mira, ¿por qué? Jajaja. El día de mi gente. Qué fogata. Mi gente. Son las 2 y 21 de la mañana. Ahora y 22. Ven el peperóico por su lado. Mundiality por su lado. Que tiene los ojos con sueños ya. No que está bebiendo ni nada. Ustedes saben. Yo voy a censurar eso porque tú estás hablando un pileto. Yo ya. Y alguna gente serio. Es una foto. Está bacana. Sí, ni una. La dice que viene. Popototi. No. Marco Poli. Y esta no hay en qué hacer con su vida. ¿Quién? Tú no hay en qué hacer con tu vida. Sí. Ah. Y esta. Pero anda matando mosquitos a esta hora. Se me pegó esa baile. Ay, que tú eres delicada, Popi. Pero tú crees que tú eres Popi, 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 de verdad. Tú tienes tu vida Popi, pero diablo. ¡Ey! ¿El qué? ¡Diablo! Fue para... Diablo, para limpiarse de mí. Ay, ¿qué? Diablo. ¿Y esa quién es? Diablo, corazón está tan callado. Míralo, comió todo ya. Diablo. Ay, pero yo quiero un palo. Ay, mi gente. La naturaleza. Jarabacoa City, mi gente. El video de mañana, mi gente. Va a estar aquí que esté divertido. Miren cómo no se va a quemar lobo. Dejo ahí. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. ¡Uy! Yo no puedo. ¿Cómo que no? Se me está quemando la cara. El fuego no quema. Eso es mental. Ya. Ya, ven a ver. ¿Eh? Dale. Dale, tú. Pégate allá. ¿Y para qué pegaste tanto? No se te quema la cara, ¿tú no lo sientes? No. Hazlo. Diablo, maestro. A mí me gusta un prieto. No, pero el prieto te va a matar la punta, mira. La punta. ¿Qué me gusta la punta, Pito? ¿Qué me gusta otro chico?